Música Puerto Rico gana Puerto Rico gana Toda la semana Con Alex DJ Con Alex DJ Ahora sí comienza Puerto Rico gana Y está con nosotros El más que regala Alex DJ Me encanta decirlo Estamos en vivo Que viva Puerto Rico La vida buena Que viva la vida buena Que viva la familia Que viva nuestros hijos Y que viva Puerto Rico Hoy un programazo ¿Por qué me pongo esta camisa? Voy a enfocar aquí Bueno yo lo achique un poquito Dice Quieres la isla Quema tu nave Una vez Cuando estábamos haciendo Estábamos en este proceso Que teníamos Muchas dificultades Para que nos dieran la oportunidad Yo leí algo De Alejandro Magno Que en resumido El cuerto es largo Pero en resumido El tipo iba a pelear Se bajó Iban a pelear Y entonces Él tenía sus barcos Y ellos eran bien poquitos Y Alejandro Magno Se bajó Y los rivales de ellos Lo triplicaban Y los soldados de Alejandro Estaban asustados Pero Alejandro Magno Mandó a quemar sus naves Donde ellos llegaron Alejandro dice Quemen las naves Cuando le dijo a los soldados No hay patra Aquí o luchamos por la isla Pero la opción de quitarnos No es opción Quieren la isla Tienes que quemar tus naves Eso es resumido Pero si usted quiere ver Búsquenlo en Google Para que lea la historia Qué bonita Que fue una de las historias Que a mí me impactó más Para cuando estuvimos Trabajando y buscando La oportunidad De todo el trabajo Que pasamos Para que nos dieran La oportunidad De estar aquí En la televisión Quieren la isla Tienes que quemar tus naves Vamos a comenzar rápidamente Señoras y señores Frotón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y eso que llegaste temprano Con muchas horas de ensayo Tenemos tecnología nueva ¿Tecnología nueva? Sí Pero antes te quiero dar algo ¿Qué cosa? Para el dedo El perro me mordió ¿Sabes? El perro el lunes Me mordió Me mordió en serio Me mordió bien duro ¿Sabes? ¿Sabes? No hay nada Me lo voy a ir por si acaso Pero mira Tenemos tecnología nueva Vamos a ver Cómo es la tecnología Ok En la pantalla Va a aparecer El código QR El código QR Mira va a aparecer Entonces Usted con su teléfono Lo va a poner Como si En cámara Mira Sígueme por acá Ok Mira para acá Deja ver Ah ok Muy bien Perfecto Oye Este aquí que es una chavienda Mira Ok Usted lo pone en modo foto ¿Verdad? Y entonces Usted lo pega aquí ¿Verdad? Y le va a salir este mensaje La notificación Usted le da esa notificación Y entonces dice Puerto Rico gana Ahí nos llega Su mensaje directo Y si usted quiere venir para acá Pone Público 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 Y lo envía Y ya está Entonces ya nosotros sabemos Que usted quiere venir para acá Y nosotros lo llamamos Si quiere Si quiere que sea más rápido Si quiere que sea más rápido Le dice Acabe y llama caramba Que te están esperando Acabe y llama Te están llamando Y ahora señores y señores Vamos a jugar por el 21 Dímelo JD Gracias a nuestra buena gente De DirecTV El mejor entretenimiento Y ahora con mucho más contenido Desde 27.99 al mes Llámalos ahora 620-5220 Alguien en su casa Va a poder jugar 21 conmigo Y hoy Si usted se sabe Las claves Que pasaron ayer En The World Va a poder jugar Con el duplicador Por 400 dólares Aquí Y la primera mano Por 200 O sea que Si se sabe las dos Stephanie Se podría llevar 600 dólares Limpiamos las líneas Y llame Ya 6-4-1-21-7-8 6-4-1-21-7-8 Vamos a jugar el 21 6-4-1-21-7-8 Tiene Doble jugada Si se sabe Las claves Que salieron ayer En The World Vamos a ver 6-4-1-21-7-8 Vamos a jugar 21 El más que se acerque a 21 O que llegue más cerca a 21 Y me gane a mí Pues se lleva el dinero Tenemos una llamada Hello Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Eric de Orocovi De Andres de Orocovi Vamos a avanzar Que esa llamada sale En la distancia Es cara Eric Me dijo Eric 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 de Orocovis Eric ¿Con quién tú estás ahí Mi amigo? Ajá Eric ¿Con quién tú estás? Con Con mi esposa y mi hijo Ok Eric Baja un poquito el televisor Para escucharte bien Baja el televisor Si quieres Échate un poquito Más lejito de ellos Para que ellos vean el televisor Y tú me escuchas Por el teléfono Ajá Ok Eric Vamos a comenzar A jugar Eric No enganches Que no tenemos los datos Acuérdate que entró En la llamada ahora mismo ¿Está bien? Sí Ok Eric Vamos a jugar La primera jugada El 21 Por 200 dólares Luego de esta jugada Yo te voy a preguntar Si te sabes las claves De The World Jugamos por otra jugada Por 400 Pero ahora Ahora vamos a jugar Por la primera Por 200 ¿Está bien? Estamos Eric Estefany Aquí barajó Y puso Los tres montoncitos De cartas ¿Cuál tú quieres Empezar a jugar Con el de Estefany Con el mío O con el del medio? Vamos a jugar Con el de Estefany Para la suerte Estefany Para la suerte Sí Con el de Estefany Exacto Porque Está de color Esperanza Mi amigo De Orocovis Primera ya Primera carta Para 10 Un 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 Por 200 dólares Oh Bien Vamos bien Mi amigo Vamos bien Segunda carta Para mi amigo De Orocovis En 3 2 1 7 Mi amigo Usted tiene 17 puntos Recuerde que Es llegar a 21 O acercarse más Entre usted y yo ¿Tú te quieres Quedar en 17 O pides una más? ¿Está en ti la decisión? Pues Te hago una pregunta ¿Tú te sabes Las claves de The World? Sí Te la sabes Las tengo aquí Ok Las tienes ahí Pues Mi amigo Usted decide Si te quedas en 17 Ahí Me voy a quedar en 17 Olvídate Te quedas en 17 Ok Ok Perfecto Ahora Para jugar la otra jugada Me tienes que decir Las claves Que salieron ayer En The World Primera clave La primera Omer Omer Eso es correcto Estaba viendo a The World Ayer Eso es Segunda clave Semana Semana Eso es Mis amigos Estaba viendo a The World Ayer Tercera clave D D Eso es correcto Muy bien Cuarta clave Estreno Estreno Las clave Eso es Las clave De The World Ahí está Muy bien Muy bien Perfecto Ok Mi amigo de Rocco Ya usted sabe Que aquí Tiene 17 Ahora voy a sacar Las otras cartas De usted Y después voy yo ¿Está bien? Está Ok ¿Quiere que las mezclemos? ¿Mezclamos las cartas otra vez? No Déjala así Déjala así Así Ok Está bien así Ok Primera carta Vamos con mi amigo Este es por 400 dólares Este es por 200 Vamos ahora por los 400 de The World Vamos allá Primera carta Primera carta Vamos a ver Es un Un Oh Vamos bien Vamos bien Vamos bien Estefani le diste suerte Segunda carta para mi amigo En 3 2 1 Tiene 12 ¿Quieres otra o te quieres quedar en 12? Oh Dame otra Date otra Ok Tercera carta para mi amigo En 3 2 1 Tiene 15 ¿Te quieres quedar en 15? ¿O quieres otra? Dime mi amigo ¿Te quieres quedar en 15? ¿O quieres otra? Dame otra Dame otra Ok 3 2 1 No Ok Esta es la situación Aquí Ya te pasaste Ok Ya aquí perdimos Ok La voy a sacar ¿Verdad? Ok Ya aquí perdimos Pero Todavía está jugando Con Por 200 dólares Con 17 Ahora me toca a mí Ok Mi amigo La primera carta Para Alex y Jay Es un 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 9 Segunda carta Para Alex y Jay Es un 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 14 Me está ganando hasta ahora Mi amigo Me está ganando Hoy 3 2 1 17 Estamos en empate ¿Qué significa esto? Que yo tengo que pedir otra Mi amigo Estamos en empate Tú tienes 17 Y yo tengo 17 Tira para adelante Tira para adelante Sigue que tengo que tirar para adelante No voy a hacer más nada 17 3 2 1 ¡Eso! ¡Ganaste! Mi amigo Orocovis Acaba de llevar 200 dólares Felicidades papá No enganches ¿Qué? No enganches Está bien mi amigo Muchas felicidades Te llevaste 200 dólares Aquí en el 21 Muchas felicidades Y ahora Oye espérate Quiero que vean La Royal Enfield Esta motora Mira Ven para acá Mira Kike Esta Royal Enfield Está espectacular Esta motora Nosotros Vamos a comenzar a jugar por ella Los sábados En un juego Que tenemos Por una motora La Royal Enfield Por la motora Así que nuestros amigos Pendiente Que los sábados Hablando de eso Hablando de eso Recuerden Este sábado Puerto Rico Gana En vivo De 7 de la noche A 9 ¡Eso es! Y este sábado El artista invitado Este sábado Viene en vivo Señoras y señores ¡Joseph Fonseca! Este sábado Va a estar con nosotros Va a cantar La La de La canción Que está bien bonita La de Joseph No A caballita palo No la va a cantar Va a cantar La de Nati Natacha La mejor versión de mí La mejor versión de mí En merengue Así que Joseph Te veo el El sábado Y esta motora Vamos a comenzar Con ella A jugar Y ahora señoras y señores Nos vamos como Como Canto Dímelo Javi Gracias a NUC IBC Institute Senior Si no sabes que estudiar Estudia carreras cortas Aquí Llama ahora 1-800-917-8687 NUC IBC Institute Demuestra De que Estás Hecho Carreras cortas Mira para trabajar Y empezar a ganar Chavitos Dinero Vamos para Trabajar Estudiar Y a meter mano Y echar adelante Para Puerto Rico Vamos a comenzar Óyeme Todos Todos son Mira músicos Oye Vamos a comenzar Con el primero Que está en La noche de hoy Con nosotros Arian Velázquez Arian como estas Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Arian Venga vamos Vamos para allá Vamos para la estrella Venga para acá Vamos para aquí Como esta usted Todo bien Estamos bien Un poco nervioso Pero No De que pueblo es usted De Caguas De Caguas Y usted toca en los lugares Usted estudia Trabaja Que esta haciendo De todas las anteriores De todas las anteriores Y toca en actividades Y en pops Es correcto Como un sitio En Caguas Hay varios lugares Que tocan por ahí ¿Verdad? Tocamos en Caguas En Las Piedras En San Juan ¿En Las Piedras tocan? ¿En Las Piedras tocan? ¿Dónde de Las Piedras? Ah en Tijuana Claro Si Seguro allá Yo me paso allá Se come súper bien En Tijuana Los taquitos Los burritos Eso queda al lado De los cines Tijuana Es así ¿Qué día tocan allá? Depende Cuando los llaman Depende Hay música en vivo Allá en Tijuana siempre Correcto Y en Ojalá En México lindo En Caguas Estás pegado papá Eso es ¿Qué vas a cantar hoy? Voy a cantar El Malo El Malo Venga por acá El Malo ¿Te tienes que sentar O quieres ser parado? ¿Cómo es? Sentadito Ok Déjame acomodarte ahí El micrófono Ahí está ¿Estás listo? Imagínate que No hay que estar nervioso Imagínate que Estamos en Tijuana Emma yo te voy a presentar Señoras y señores Bienvenidos a Tijuana Ya tenemos el Happy Hour En especial Con ustedes Arian Velázquez No todo lo que escuches Debes darlo por cierto No todo lo que brilla Pertenece al firmamento No todo el que perdone Dejó de estar herido No todo el que te abraza Es porque sea tu amigo No todo el que te abraza Y yo al igual que tú He escuchado rumores Y pero yo Distinto a ti No barrera el piso Yo me quedo Yo me quedo Yo me quedo Yo me quedo Yeah. El aplauso para Arian. Arian, excelente, me encantó. Nosotros vamos a una pausa para ir. Venimos rápido con los demás participantes. Venimos rápido, este Puerto Rico gana. Gana, gana, Puerto Rico gana. ¡Con ganas, DJ!